Hola Marcela, bienvenida a la Anima Foundation, a la nevada que cae hoy sobre Cambridge y enhorabuena por el premio. Muchísimas gracias. Este premio, el Louis Lyon Awards, te premia a ti individualmente, pero al mismo tiempo tiene una particularidad, es un premio colectivo también en dos sentidos, está premiando a todos los periodistas de México que informan y que sufren también la violencia y también la red que fundaste, cofundaste, periodistas de a pie y el trabajo. ¿Cómo vives esa doble vertiente de tu trabajo, la individual y también la colectiva? Sí, yo sentía y ayer decía en el discurso que es un peso muy grande para mí, porque por un lado sí represento a los periodistas mexicanos, porque en un momento yo me cuestionaba por qué me eligieron a mí, si yo vivo en el DF, si yo voy, reporteo y puedo regresar a mi lugar de trabajo. Hay muchos otros periodistas que no pueden hacerlo. Pero bueno, entiendo que después por todo este cuidado que hemos puesto varios periodistas, no nomás en la red de periodistas, pero principalmente en la red de periodistas de a pie, de cuidarnos entre nosotros y cuidar a otros. Y así lo hemos hecho desde el año 2006, empezamos a organizarnos, que no era para el tema de la violencia, porque en ese momento nosotros, y hablo de femenino porque somos casi puras mujeres, pues nosotros solo veíamos el tema de la pobreza y que queríamos que la pobreza llegara a los medios, esos temas llegaran a ser portada, hasta 2007 que tuvimos que cambiar el giro, pues al ver que había muchos colegas que la estaban pasando muy mal y al ver que la cobertura se volvía cada vez más difícil para todos los periodistas. Y ahí, pues en estos viajes que me tocaba hacer para la revista Proceso a las zonas más violentas, pues conocí a muchos de estos periodistas que me contaban lo que pasan, lo que sufren, como son amenazados. Y de ahí como que empezamos a ver cómo podíamos ayudarlos en la red de periodistas de a pie y empezamos a armar talleres de capacitación, a cubrir sobre cómo cubrir víctimas primero, ya después ya fue más sobre cómo entrar a lugares y salir de manera segura, la protección cibernética, porque estás en un lugar terrible de los que hay en México y de repente estás, si no sabes cómo mandarle la información a tu jefe sin ser detectado, cómo hablar por teléfono, si se puede o no se puede, y también pues el autocuidado emocional, que ha sido como muy importante. Entonces, bueno, ese ha sido el trabajo de la red y también pues en algún momento para la libertad de expresión, ¿no? Convirtiendo o tratando de promover. Ya que lo mencionas, el papel de las mujeres, ¿no? ¿Por qué crees que ocurre eso, no? Que la red que fundáis fundamentalmente sois las mujeres las que tomáis la iniciativa en ello, como ocurre en tu último libro, como ocurren tantas cosas, ¿por qué crees que ocurre eso? Y cómo ha evolucionado la red en los últimos años, ¿no? Porque como comentabas, no nace con la intención de cubrir esta situación, porque no existía esta situación, básicamente, pero en el sexenio de Calderón las cosas han cambiado, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo ha evolucionado en los últimos años y el papel de las mujeres. Es súper interesante. Nosotras estamos muy sorprendidas, porque generalmente las mujeres no son las que cubren el tema del narcotráfico, pero con todo lo que ha pasado y con los asesinatos les ha tocado a las mujeres entrar en la cobertura, ¿no? Y hemos tenido, yo siento que las premiadas últimamente en México todas han sido mujeres. Las investigaciones más importantes, incluso las amenazadas más famosas, son mujeres, ¿no? que se han tenido que ir. Hay una redacción, por ejemplo, la del diario de Juárez, que es particularmente interesante, que son la jefa de información es mujer, la que cubre el ejército y la policía es una mujer, la que hace las investigaciones del narcotráfico, la que cubre el alcalde, hizo un equipo y la que cubre los asuntos relacionados con las víctimas, son todas mujeres, ¿no? Y cuando les preguntaba a la jefa, pues que por qué, que por qué, y me decía, mira, cuando mando a un hombre, los hombres la piensan más, y ellas, pues no sé si están locas o qué, pero van y cubren y como que no tuvieran miedo, ¿no? Entonces vemos eso y vemos también que en las redes de periodistas, pues que las mujeres están tomando un papel para cuidar a otros, ¿no? Y también lo vemos entre las víctimas, o sea, en Ciudad Juárez, ¿no? Las mujeres fueron las que salieron a tratar de paliar un poco o cuidar o ayudar a la gente que sufría la pérdida de alguien, las poetas, las raperas, o sea, vemos como un movimiento bien especial de mujeres, las defensoras de derechos humanos, ¿no? Son las que más han sido asesinadas, mujeres también. Este, y entonces, y las madres de las personas desaparecidas salen y son mujeres, mujeres, es algo así que nos llama mucho, mucho la atención, ¿no? Que son las que están exigiendo justicia y como tratando de reconstruir la sociedad, ¿no? Y sobre la red, pues sí, éramos este grupo de reporteras que queríamos cubrir la violencia, digo, la pobreza, y de repente ya estábamos cubriendo la violencia. Nosotras nos ofrecimos en nuestros propios diarios a cubrir la violencia porque sentíamos que necesitaba ese enfoque social, ¿no? Necesitaba como dar cobertura a las víctimas y no tanto hacerlo desde el enfoque policial, del ejecutómetro, que es este conteo diario del número de muertos, no hacerlo tanto desde el lenguaje o desde los mensajes entre los hacedores de la guerra. Nosotros pensábamos que lo importante aquí era cubrir a las víctimas y empezar a hablar de ellas y nos preparamos para eso, pero de repente, bueno, poco a poco en los talleres que empezamos a dar, y los primeros talleres eran cómo entrevistar a niños tras una masacre, por ejemplo, o eso, los derechos humanos, que era la militarización, pero poco a poco, pues los talleres empezaron a hacer más sobre la cobertura, sobre cómo hacerle para cubrir, y así evolucionamos sin quererlo. Ya estábamos en el tema de la libertad de expresión y ya estábamos marchando en las calles, organizando protestas, haciendo colectas navideñas para los desplazados, tratando de visibilizar de otra forma lo que estaba pasando y el riesgo en el que estaba la información. O sea, si un periodista es silenciado, toda la sociedad es silenciada. ¿Cuántos periodistas hay aproximadamente implicados en periodistas de a pie? Pues por nuestros talleres han pasado más de 300 periodistas, pero en actividades han participado muchos, muchos más, reciben nuestros boletines y todo, muchos otros. Somos nueve personas las que coordinamos ahí y tenemos becarios de una universidad. Y somos, bueno, ocho mujeres y un hombre los que estamos como cada semana. Esto me lleva directamente a otra pregunta y es si no piensas que este papel lo deberían estar jugando en cierto sentido las propias empresas periodísticas también. No digo como en vez de, pero además de, ¿cuál crees que es el papel de las empresas periodísticas en esta situación en México? ¿Te parece decepcionante? ¿Hay de todo? Sí, nos llama mucho la atención en los talleres, ¿no? Cuando la gente, y principalmente la gente que viene del interior del país, de las zonas de riesgo, nos cuenta las condiciones en las que cubren. Bueno, a nosotros es como una impotencia tremenda, porque algunos los mandan, nos decía una reportera que la mandaban sus jefes a tomar foto de la balacera para subirla al portal en tiempo real, ¿no? Con tonterías así, este, otros que los mandan sin celular ni crédito para, ni viáticos, o sea, a la hora de ir a cubrir a zonas peligrosas y cuando tienen que correr, no tienen a quién llamar. Bueno, no tienen crédito para llamar, no tienen ni cómo salir de un lugar porque no traen dinero, ¿no? Entonces, además, el tema de los salarios. Los salarios siempre han sido muy bajos y es un gran problema ahorita, este, que ponen desprotección total a los periodistas. Los periodistas tienen que hacer dobles trabajos. Tienen en la mañana que cubrir, no sé, sus notas y en la tarde muchas veces tienen que trabajar en oficinas de prensa y eso los pone en riesgo porque a veces trabajan para la oficina de prensa del alcalde, el alcalde corrupto o el alcalde narco. Tienen que trabajar para la policía haciendo síntesis de prensa y eso los hace ser blancos de la violencia. Pensamos que por eso han notado también a muchos periodistas que se consideran como si fueran parte de, aunque no eran, y están empujados por las condiciones laborales. Entonces, sí, los dueños de medios son los menos involucrados y los periodistas hemos tenido que ponernos de acuerdo entre nosotros, este, para sacar adelante la cobertura y para empezar a darle como, para cuidarnos entre nosotros y a veces también para darle otro sesgo, para entre nosotros destacar los asuntos de derechos humanos que queremos destacar y que no se quede todo en la sangre. En este sentido, ¿sentís algo de apoyo de prensa internacional? ¿Pensáis o piensas que la cobertura internacional de lo que está ocurriendo en México es pobre? Y me interesa sobre todo la opinión general y tu visión de Estados Unidos. O sea, al fin y al cabo es un país con toda la frontera ahí, con México y toda la problemática que le afecta directamente. Pues nos gustaría que se cubrieran mucho más los asuntos de México porque somos el país vecino, porque lo que se trata en México, esta violencia mucho es generada por la estrategia del gobierno para que la droga no llegue a Estados Unidos. Y aunque hay, en general, los corresponsales extranjeros, son nuestros aliados en las zonas peligrosas, ellos son los que muchas veces son a los que se les da la información, para que ellos la publiquen o se les invita, se les pasan los contactos y todo, porque lo importante es que se dé a conocer la situación. A veces ya no importa quién la dé a conocer, pero que se salga de México, ¿no? Porque solo así le avergüenza un poco al gobierno. En algunas ocasiones, pues también cuando nos preguntan, bueno, no sé, en Estados Unidos, en los foros, ¿y cómo podemos ayudarlos? Le decimos, pues pónganse ustedes a investigar su parte, ¿no? O sea, obviamente que los cárteles de la droga en Estados Unidos tienen todo un grupo de gente, tienen, no sé, tienen su infraestructura, tienen muchas cosas, y entonces investigan mucho sobre los mexicanos, pero no hay una investigación interna de aquí en Estados Unidos que pasa, ¿no? Entonces, eso es lo que nos gustaría ver. Luego nos han dicho, bueno, es que al público de Estados Unidos no le interesa eso, les interesa más el terrorismo, bueno, pues porque ustedes han fijado así la agenda, ¿no? Entonces, eso, y ha habido como muy buena cobertura, o buena cobertura, los corresponsales en general son muy buenos. Y también ha habido otros enviados de medios de varios países, ¿no? Enviados internacionales que llegan a lugares como Ciudad Juárez, y ahí lo que ha pasado mucho es que llegan nada más buscando una escenografía para ser protagonistas ellos, ¿no? Buscando que haya balazos detrás, y pues que no importa lo que está pasando, lo que importa es lo que el periodista ese se está arriesgando, ¿no? Entonces lo hemos visto también mucho, y ese tipo de coberturas tampoco no ha sido favorable. Estos años de violencia han coincido justamente con todo el estallido de las redes sociales, con un movimiento en el ecosistema de los medios de información. Tú que lo has vivido de cerca y lo has aprovechado para algunas cosas, ¿cuáles son los pros y los contras del nuevo ecosistema de medios que ves? En México tenemos la particularidad del blog del narco, ¿no? Este blog que sube la información de los narcotraficantes y que, no sé, es como terrorífico, pero también llega a aportar información para hacer investigaciones. De ahí parten algunas investigaciones judiciales, ¿no? De los videos que suben los mismos narcotraficantes o de los comunicados. Los medios han sido bien importantes. Los ciudadanos, por ejemplo, han usado mucho el Twitter para cuidarse entre ellos. Han usado algunas veces, algunas señoras, por ejemplo, cuando el gobierno negaba que hubo una masacre o que hubo una matanza en su comunidad, ella salió a la calle con su celular y grabó los muertos y grabó toda la destrucción y la subió a YouTube para que viera la gente que sí, que estaba pasando, ¿no? Entonces, el papel ha sido bien importante también en Twitter, pero se han generado psicosis tremendas, que se han evacuado de escuelas, ciudades enteras, todo el mundo ha hecho toque de queda por un rumor en Twitter, que a veces eso ha sido bueno, pero de repente es malo, ¿no? Porque, pues, no le está dando a alguien, lo puede dar a alguien interesado, y entonces no es un periodista que esté arriesgando su prestigio, su nombre, en dar ese tipo de información. Entonces, los medios han jugado un papel muy importante, por ejemplo, en las violaciones de derechos humanos, tener grabado el momento, porque ya se ha dado, ¿no? Que tienen grabado el momento en que la policía llegó y se llevó a alguien, o difundir, que eso también ha ocurrido, ¿no? O sea, la cámara que estaba grabando en el momento en que unos sicarios llegaron y cometieron una masacre, y ver como el policía estaba a un lado y no hizo nada, ¿no? Ha sido como importante. Entonces, no sé, hay mucha posibilidad con las redes sociales, hay como toda una beta por explorar, lo malo es que sí, a veces se quiere sustituir la información del Twitter, ¿no? Por el periodismo. En tu último libro, Entre las cenizas, que tenemos aquí, me gustaría leer la nota de las editoras, de tú misma y de Daniela Rea, un pequeño párrafo, que dice, Este libro nace como un esfuerzo de ensayar o tal vez de construir un periodismo de esperanza, de exploración de lo posible, de construcción de paz, un periodismo que provoque la indignación e invite a la acción, que encuentre y cuente las historias de personas que, manejando su miedo, esbozan una respuesta a la pregunta que nos persigue. ¿Qué podemos hacer? Este párrafo me lleva al asunto del periodismo y del activismo, ¿no? Que están en debate hasta ahora entre los periodistas. ¿Cómo te sientes en ese papel de periodista? ¿Si te sientes activista? ¿Crees que ese muro que separa el periodismo del activismo hay que derribarlo? Pues ha sido como muy difícil y es algo que me cuestiono mucho, ¿no? Creo que en México la situación, los periodistas tuvimos que tomar partido. Era como tan impactante y contra, o sea, la devastación fue tal, ¿no? O sea, tantos miles de muertos, desaparecidos, detorturados, huérfanos, viudas, desplazados, que tuvimos que tomar partido y primero, bueno, fue a favor de los derechos humanos y de la vida, ¿no? Y creo que es como... Y ahí, pues, podemos decir, sí, somos defensores de derechos humanos porque el discurso oficial y también el discurso como de los cárteles era, o sea, como el desprecio total por la vida humana y era, pues, como una sacudida de decir, ¿no? O sea, no es cierto que se están matando entre ellos, se están matando a nuestros jóvenes o veamos más allá de un buenos contra malos o de los malos se están matando entre ellos, ¿no? O sea, entonces, había que cuestionar eso y lo hicimos como periodistas. Y claro, llegó un momento en que también, pues, cuando estaban matando periodistas, pues, tú tienes que salir a defender como un bien máximo, que es el de la vida y el de la información, ¿no? O sea, y la información es un bien público y era, si no lo hacíamos nosotros, nadie iba a salir. Y si seguimos permitiendo, o sea, que se siga silenciando a más periodistas, pues toda la sociedad entera la va a pagar. Entonces, pues, de repente ya estábamos eso, marchando en las calles y pidiendo justicia o documentando, no sé, hablando con organizaciones de derechos humanos, contándoles lo que está pasando para que ellos hagan algo. Entonces, no sé, de repente nos dicen, pues, que si somos activistas, que si ya perdimos esa objetividad, que cuál es el límite. Yo creo que nuestro trabajo periodístico, o por lo menos el mío, yo trato de hacerlo igual, ¿no? O sea, obviamente hay algo que uno quiere destacar en un reportaje, pero igual puedo, al hablar de víctimas, por ejemplo, puedo entrevistar desde las víctimas del ejército, ¿no? O el ejército mismo, ¿no? Los policías federales que han sido heridos. Y puedo hablar también de los narcotraficantes, o hablar también de las víctimas victimarias, ¿no? Cuando son los sicarios mismos, cuando empiezas a ver que hay niños sicarios y que dices, bueno, a este, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿no? No sé, como abrir igual el abanico, tratar de explorar, pero sí es un poco difícil este papel, porque de repente los defensores de derechos humanos ya te consideran defensor de derechos humanos, y ya te ponen y quieren que hables tú de los temas como defensor, y dices, bueno, soy, pero pues hablo como periodista, ¿no? Entonces, como difícil, estamos explorando esta nueva identidad que nos surgió, y pues por la necesidad de lo que estaba pasando, ¿no? Me voy 20 años, 23 años atrás, hacía 23 años que los premios Lewis Lyons, que concede el Animal Foundation y Harvard, que no premiaban a ningún latinoamericano. Bueno, y precisamente la última vez que ocurrió fue a los periodistas colombianos, por una situación muy similar a la que vivís vosotros y la que vive México. ¿Qué enseñanzas habéis sacado de ellos, de los periodistas colombianos, en tus contactos en estos últimos años con ellos, qué habéis aprendido? Pues los colombianos han sido como los hermanos mayores, ha sido bien importante la interacción que tuvimos los mexicanos con los colombianos. Yo recuerdo mucho que iba antes a talleres y todo, y que los colombianos nos contaban, ¿no? Eran como sus historias de guerra, eran como siempre los que acaparaban toda la tensión, y nosotros lo veíamos bien lejano. Cuando empieza a pasar en México, pues ya teníamos como muchos contactos con los colombianos, y fue primero, les pedimos ayuda, ayúdenos a ver cómo se cubre esto primero, ¿no? Entonces, como hay un intercambio, no sé, muy fuerte entre México y Colombia, pues, no sé, los primeros talleres nos los dieron ellos. Los primeros talleres fueron sobre víctimas, ¿no? ¿Qué significa la cobertura de víctimas? Ellos hacían una reflexión sobre que ellos dejaron de ver a las víctimas, o las vieron décadas después de que el conflicto había empezado. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros no queremos que nos pase eso, ¿no? Esa fue una decisión como muy consciente, decir, vámoslo luego por las víctimas y quitarle el micrófono a los victimarios. Otra cosa fue lo de la seguridad y protección de periodistas, ¿no? Ellos nos empezaron a contar cómo ellos se organizaban, cómo trataron entre todos de destacar la información y de trabajar en conjunto los errores que tuvieron, los mecanismos de protección. De hecho, ellos asesoran y fueron los asesores de los mecanismos de protección cuando se construyeron. Y también los primeros, pues no sé, pláticas o los primeros talleres fueron de cobertura de esto de niños, ¿no? Y también cobertura del narcotráfico en general y nos lo dieron colombianos. Eso sí, de repente llegó un momento en que nos dimos cuenta que había que encontrar un modo mexicano, porque es muy diferente como lo que ocurrió en Colombia y lo que ocurrió acá. Y hay algunos consejos que las organizaciones de derechos humanos van, o de protección a periodistas van y dan en las zonas de riesgo que creo que son muy peligrosos si los aplicamos al pie de la letra. Por ejemplo, en Colombia dicen mucho, ¿no? De que, pues ellos no firman las notas. Y en algunas regiones, yo digo, es mejor que cada uno asuma su riesgo y firme una nota, porque las redacciones en México están corrompidas. Ese fenómeno no pasó en Colombia, o sea, de que tuvieran como mucho periodista o mucho publicista de los narcotraficantes infiltrados y te ponen en riesgo. No, que no sepan quién firmó esa nota porque pueden ir tras cualquiera y ya se ha dado casos de que matan al que no firmó la nota o al que no fue, a la persona que no fue. Y otra cosa que nos dicen mucho es, bueno, tú llega con tu carnet de prensa, identifícate, ve con la policía, ve con el presidente municipal y dile que ya estás ahí. Y en México decimos, pues tú estás tan corrompido que lo último que haces cuando estás reporteando en una zona de riesgo es ir y decirle al presidente municipal que ahí estás, ¿no? Y lo último que haces es decir que eres periodista, ¿no? Entonces esas cosas que son detalles y son muy peligrosos de que los, pues no sé, tomarlos al pie en la letra. Sueles hablar en alguna entrevista que te he escuchado de los periodistas mexicanos como corresponsales de guerra. Y el otro día hablando precisamente aquí con un corresponsal de guerra, él me decía que lo vuestro es mucho peor. Porque ellos van libres, independientes a las guerras, tomando sus riesgos. Vosotros ahí en México, hacéis eso y además cargáis con vuestras familias. En cierto sentido, vuestras familias quedan expuestas a la violencia, a las represalias. ¿Cómo vives esa situación? Sí, hemos hecho foros con corresponsales extranjeros. Hicimos uno bien importante que nos ayudó mucho. Y eran corresponsales que estuvieron en Irak, en Bosnia, en Centroamérica. Y nos decían que para ellos era muy difícil cubrir México porque en una guerra generalmente tú tienes trincheras. Y tú sabes dónde está el grupo de la guerrilla o dónde están los paramilitares o el ejército donde controla. Y en México no sabes con quién estás hablando. No sabes si el presidente municipal trabaja para alguien, si el policía trabaja para alguien. Eso te hace más difícil no saber. Y la otra es, sí, este asunto de que nos convertimos y de la noche a la mañana en corresponsales de guerra. Ya no tuvimos que salir a ningún sitio, más en las zonas de riesgo. Estos periodistas van, cubren una masacre, regresan a su casa. Y eso hace más difícil publicar la información porque todo el mundo sabe dónde vive el periodista. El doctor, por ejemplo, Anthony Feinstein, que ha hecho estudios sobre el trauma en corresponsales de guerra. Hizo un estudio el año pasado con periodistas mexicanos. Encontró unos niveles de estrés postraumático muy altos, como los de corresponsales de guerra. Y en otro estudio también salía que el estrés que viven los mexicanos es como el de combatientes. Es alguien que está ahí en medio de la violencia. Entonces, con la familia a un lado sí es más difícil todavía cubrir la información porque no te puedes despegar de ese asunto. Como cronista, cuando estás en una situación en un país donde hay miles de muertos en los últimos años, miles de posibles historias, ¿cómo haces para aproximarte a unas o a otras? ¿Cómo haces para elegir cuando sientes que probablemente detrás de cada una hay una buena historia? Sí, eso me pasó mucho, ¿no? O sea, cubriendo Juárez. Pues cuando ya hay 10.000 muertos, se decía, ¿cómo haces para que la historia siga interesando? ¿Y cómo haces para discriminar y para contar esta historia? Que se repite además, ¿no? Porque en México parece un déjà vu, empezó en un lado y luego sigue en otro, luego en otro, luego en otro. Yo lo que hago es, bueno, al principio era como todo, contar la ciudad, ¿no? O sea, contar con el impacto social, que en cada región puede ser diferente. Pero luego vas partiendo como la realidad. Llegan, no sé, tantas familias con personas desaparecidas que llega un momento en que dices, no tenemos una sección. Y es, parece cínico, pero dices, es que no tenemos una sección. ¿Para qué? Para, hay 25.000 por lo menos desaparecidos. Y pensando, o sea, a las familias a veces, pues decía, ¿qué les digo? Y entonces les digo, bueno, esperen, voy a tratar de ver cómo se publica esta historia. Entonces uno tiene que ir partiendo la realidad de, no sé, ver tendencias, ¿no? O sea, ver, en algunos casos, por ejemplo, los agrupamos por profesión. Y eso te da varias pistas de quiénes estaban desapareciendo. Ver los patrones de conducta, ¿no? O sea, todos los que desaparecieron en carreteras. Que eso te habla y te hace, y ahí mencionas los casos, este, empezar, no sé, como a partir la realidad y ver, aquí cambió esto. O sea, en tal lado los sicarios llegaron y usaban, no sé, era un convoy con 12 personas, ahora están llegando dos en un carro Jetta normal, que no es muy potente, y con otro tipo de armas. Entonces, no sé, uno tiene como que ir juntando como todo eso, haciendo bases de datos y dándole un poco de sentido, tratando de explicar. A veces uno se da cuenta, por ejemplo, de que en algunos lugares hay reclutamiento forzado, porque cuando ya tienes muchos testimonios, ya ves y dices, ay, a todos los están sacando de tiendas como el 7-Eleven, ¿no? Y lo sacan y tienen ciertas edades y tal. Entonces, es, no sé, con todo eso, o sea, con toda la información, uno tiene que juntar, encontrar patrones y encontrar lo que te demarca una tendencia. Y no hablar ya de historias peregrinas, de anécdotas banales, sino ya hablar como de cosas más gruesas, más generales. Estamos hablando de las historias de los otros, de las historias que ves. Entonces, me gustaría ir por un momento, aunque sea a tu propia historia. Y leía en Neiman Reports un perfil que trazaba de ti Alfredo Corchado, que hablaba del llanto. Me gustaría saber cómo lidias con eso, ¿no? Con el llanto, con el miedo. ¿Cómo lidias tú personalmente con eso? Al mismo tiempo que ayudas a otros a lidiar con eso, pero me gustaría mirar un poco en ti misma. Ese ha sido como un tema que tengo desde hace dos años, ¿no? Que me cuestiono mucho cómo yo y cómo otros podemos hacerlo. Lo del miedo, no sé, llegó un momento en la cobertura en que estaba, de repente ya salía corriendo de todo. O sea, que llegaba un pueblo que había tardado horas en llegar. Y de repente decía, ¿qué hago aquí? Me están viendo, algo va a pasar. Y salía corriendo y me sentía mal. Yo como periodista también después, porque decía, Híjole, huí antes de tiempo, ¿no? Fui paranoica, ya soy paranoica. O quizás ya soy más hipersensible y ya sé que estoy en riesgo. Y ha sido como una duda constante que platico mucho con reporteros que cubren desde hace años los temas. Varios de ellos reporteros extranjeros. Y pues la conclusión a la que llegamos es, hay un miedo sano. Y hay que escucharlo. O sea, es mejor correr, ¿no? Y si eso estás sintiendo y permitirte sentirlo, a tratar de hacerte el fuerte, ¿no? Entonces, el miedo te puede salvar la vida. Por eso es bueno tener como aceitadas y tener como bien trabajado el tema del miedo. Porque si te quieres hacer el valiente, pues pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo lo que trato es de platicarlo. Y lo platico con colegas que saben. Y tratar de desbrozar de dónde viene. Qué pasó, cómo surgió, si había datos objetivos o no. Pero a veces, te digo, es cosa de hasta fisiológica. O sea, puedes llegar a un lugar y sentir que te punza el cerebro mucho. Y dices, aquí pasa algo y pasa algo muy feo. Pero no me quiero quedar a ver qué es, ¿no? Entonces, pero para eso sí necesita uno eso, conocerse mucho, trabajar y tener esas personas de confianza que nosotros intentamos en la red, que para eso se creen redes de periodistas, donde uno pueda llegar con ese tema. Porque uno no lo puede sacar con la familia. La familia se asusta y te dicen que están locos. O un psicólogo te dice que estás loco, que dejes de hacerlo, ¿no? Entonces, hay que hacerlo. Y lo del dolor, pues sí ha sido como todo un tema. Porque, pues no sé, yo no era una persona que lloraba mucho. Pero, pues sí, desde el 2010 yo creo que no he dejado llorar. Lloro mucho y a veces me daba hasta llorar en entrevistas. O sea, que me contaban cosas. Y luego descubrí que somos muchos a los que nos pasa eso. O sea, que las historias son tan terribles que hay un momento en que ya dices, pues me quiebro. Claro, lo ideal es que lo manejes y que lo trabajes. Pero sí llega un momento en que es demasiado, ¿no? Entonces, yo he tratado de todo. Desde hacer terapias alternativas, platicarlo con los amigos también. Hacemos a veces en la red talleres eso, de autocuidado emocional, expresar lo que sentimos, de llorar, de todo esto. Y yo en especial, pues le he pedido a veces a las víctimas de la violencia. Yo cubro mucho el tema de las desapariciones de personas. Entonces, a veces me invitan las mamás de los desaparecidos, ¿no? A sus, les digo que me invitan también a sus cosas bonitas, a sus ceremonias, a sus talleres donde ellos aprenden a resistir. Y entonces he podido como descansar un poco y llorar menos porque las veo que se están organizando, que ellas están tomando las riendas de su vida y que dentro de todo el dolor surge la esperanza, ¿no? Entonces, he tratado también en mis notas de enfocar también un poco más hacia las soluciones, ¿no? O sea, ¿quién está haciendo algo? Y ya que no sea todo devastación o todo horror. En el camino de estos años, muchos periodistas, colegas, han desaparecido, han muerto, han asesinado cerca de 80 periodistas en los últimos años, seis años. ¿Qué crees que se puede hacer para mantener su memoria? Y mirando hacia adelante, ¿qué piensas a un nivel más amplio que el que podéis hacer en Periodistas de a Pie, que se debe hacer para proteger a los periodistas? Mira, ya empezamos a hacer... Nosotros empezamos con otros colectivos. Se hizo un libro bien bonito que se llama Tú y yo coincidimos en la noche, en esta noche terrible. Es bonito, pero es triste, ¿no? Y es que todos adoptamos a un periodista o un trabajador de medio asesinado, desaparecido y reconstruimos un poco de su biografía para saber quiénes eran. Pero bueno, es un esfuerzo como rápido, un poco profundo y era un momento para decir, bueno, aquí está su memoria. O sea, ellos son los que nos faltan, ¿no? Nos falta más... No sé, que estos no se queden en la fosa común en la que se quedan todos los asesinados en México, sino que realmente exigir que haya una investigación, que haya culpables en la cárcel, nada de borrón y cuenta nueva, que realmente... Porque en algunos hay líneas de investigación y ahí se quedaron, ¿no? O sea, la familia sabe, la familia ha aportado datos. Y lo más fácil es culparlos de que ellos hicieron algo, de que ellos en algo andaban, o de que ellos eran narcos, que eso es muy fácil. Y así operan los mecanismos de la impunidad, ¿no? Entonces la gente dice, sí, ¿para qué pido? Incluso los dueños de los medios de comunicación juegan un papel tremendo, porque han muchas veces corrido a los reporteros que son amenazados, ¿no? En vez de cuidarlos, los corren, porque si están en la lista de ejecutables o si son amenazados, es que seguramente en algo andan, ¿no? Entonces ha faltado mucho eso. Y nosotros, no sé, pensamos que para el futuro y lo que queremos es extender, ayudar a crear otras redes, formar como una red de redes donde podamos entre todos darnos cobertura, todos tener como un piso básico de cómo cuidarnos y pasarnos esta información que tenemos y también cuando haya una zona silenciada o a punto de ser silenciada, que podamos ayudarnos, que lo que unos no puedan publicar, lo puedan publicar otros. Y así, o sea, no confiamos, creemos que los dueños de los medios no van a estar metidos, el gobierno tampoco, entonces que nosotros tenemos que hacerlo. México tiene desde hace poco más de dos meses un nuevo gobierno ¿cuáles son las primeras señales que recibes del nuevo gobierno? Bueno, la violencia sigue exactamente igual, aunque todavía no se puede deducir nada de eso, pero ¿cuáles son las primeras señales que ves? Y también veo cierta obsesión con terminar con la palabra guerra, reprochando la época de Calderón, ¿qué fue eso, la terminología, el concepto de guerra contra el narcotráfico? ¿Qué estás viendo? Eso, o sea, que llegó el nuevo gobierno y de repente los medios mismos le bajaron a la cobertura de la violencia, llegó con nuevas ideas y nuevos planes y ahora el énfasis está en el combate a la pobreza y se empieza a hablar mucho de paz y de reconciliación. Hay unas campañas que no son propiamente el gobierno, pero es como que todo el mundo estuviera en sintonía hablando de paz y reconciliación cuando lo que pensamos es ¿quién le pidió perdón a quién? ¿dónde está la justicia? ¿quién se desarmó? Si los sicarios siguen armados, si vemos que la violencia se mantuvo y se mantiene alta, se estabilizó, pero en niveles muy altos, entonces no podemos, o sea, se corre el riesgo como de invisibilizar la violencia y eso es muy peligroso porque en las zonas donde sigue habiendo asesinatos y las zonas que siguen estando en disputa entre los cárteles los periodistas se quedan más solos porque hay un vacío, porque la gente siente o por lo menos en términos de percepción se está creando la percepción de que esto ya se arregló incluso se habla así como de los muertos de Calderón y esto ya se arregló y como si se hubiera parado mágicamente la violencia entonces el gran riesgo es ese es dejar que ese discurso permee y no nomás que permee o sea, lo que vemos es que en algunos estados los gobiernos de los estados están pagando publicidad en los medios y eso los tiene de rehenes a los medios y han estado bajando la cobertura entonces es otra forma sutil de silenciar a la prensa Precisamente este año aquí en Harvard está el expresidente Calderón no sin cierta polémica con los estudiantes, protestas ¿Cómo resumirías tú sus años a alguien que no ha vivido desde dentro la violencia? ¿Cuáles fueron los principales errores que llevaron a estallar esa violencia y esa guerra contra el narcotráfico? Pues lo que marcó su sexenio y lo que algunos columnistas han señalado que es el sexenio de los muertos lo que marca y que deja es entre 70.000 y 100.000 personas muertas y más de 25.000 desaparecidas y muchas familias rotas y gente por lo menos unos 250.000 personas desplazadas o sea es un mundo de gente que se rompieron muchas comunidades no sé lo que marca su sexenio es esta declaratoria de guerra él puede haber hecho y hizo muchas otras cosas pero la obsesión lo que marca el sexenio es esta declaratoria de guerra contra el narcotráfico que hizo como si del puro enunciarlo encarnaran y salieran a la calle todos los que estaban armados es algo que es muy impresionante entonces al mandar al ejército y al pelearse los cárteles entre sí o con el ejército en cualquier ciudad de cualquier calle que todo se convirtió en un campo de batalla pues provocó muchas muchas víctimas y entonces lo que le cuestiona mucho las propias víctimas yo he hablado con mucha gente familias con desaparecidos o de hijos asesinados en masacres y les pregunto bueno usted estaba de acuerdo con esta estrategia y casi todo el mundo te dice sí yo aplaudí mucho que hubiera un presidente que dijera yo quiero combatir el narcotráfico pero todos dicen pero no esa no era la forma no de esa manera y después bueno lo que vimos también las mamás con personas de jóvenes desaparecidos te dicen y no con esa gente o sea se fue a la guerra con corporaciones corruptas que muchas veces propiciaron más violencia y no estaban preparadas entonces eso es lo que se cuestiona o sea como el haber hecho esta estrategia sin haberla planeado antes para terminar llevas una semana fuera de tu país una semana aquí en Cambridge además del premio que te llevas de vuelta a México y cuáles son tus próximos proyectos pues me llevo mucho la convivencia con todos los fellows o sea ha sido como una experiencia súper bonita voy muy emocionada contenta de saber que se fijaron en México ¿no? de que alguien se fija y alguien se fijó porque trabajo pues como hormiga casi invisible quiero contar allá como todo lo que no sé el interés que hay por México por los periodistas mexicanos porque es como un abrazo ¿no? es una palmada es un decir este dale o sea los estamos viendo van bien y eso no sé es como muy emocionante y creo y para todos nos consuela nos consuela mucho este y no sé o sea estos días pues sí he pensado qué más ¿no? cómo cómo tenemos que seguir ante este nuevo escenario que ya planteaba de invisibilización de la violencia y cómo hacemos pues para para trabajar en conjunto ¿no? con pues con toda la gente que está interesada en México y y para que el tema siga siga visibilizándose porque el tema puede morir en cualquier momento porque así son las dinámicas de los medios tenemos que hacer algo ¿no? para seguir cambiar no sé cambiar cosas hacer otras estrategias diseñar otras cosas y para fortalecer estas redes de periodistas creo que eso es lo lo que veo más importante porque el premio si me además de toda la emoción y todo pues me es un peso muy fuerte en mi espalda y en la espalda de muchos otros que trabajamos este para para por lo menos concretar estas redes que queremos formar muchas gracias gracias a ti y ánimo y enhorabuena y suerte no muchísimas gracias gracias a todos